Música Pobreza contra... a favor de... que no haya hambre Bueno, nuestro estado, el municipio de parte de Cuelapa Tiene bastantes responsabilidades como los de Acapulco y como los hay en otros lugares muy importantes de la República Dominicana Ojalá que el acto, que el planteamiento que viene es serio, que lo ha hecho Que vaya pobreza en este país es poco sano Pero que la gente tenga que comer En Acapulco son 60 millones, es suficiente para revertir el factor del hambre No, no en Acapulco, en el país No, pero en su municipio concretamente... En el municipio, sí En el municipio, realmente, si hay algo, es preocupante Pero también se está trabajando para eso Eso es un problema social Y la delincuencia que tenemos nosotros Pues es la consecuencia de eso Este país va a salir adelante con la educación Con la educación, los pueblos se conocen por su educación y por su cultura Bueno, pero... no tiene que haber hambre, tiene que haber educación Es decir, 60 millones de este programa para... Bueno, yo le quiero decir que en Acapulco estamos trabajando para eso Acapulco tiene todo para salir adelante Si nosotros dudamos que el problema social mejore Por supuesto, puede haber más seguridad Y si hay seguridad, vamos a tener bastante turismo Es bueno, es bueno Está cumpliendo con las expectativas No se ven todavía como está arrancando Aquí, por ejemplo, está el ejemplo Aquí está así caminando Pero en Acapulco está también muy bien Pero todavía no se ha aterrizado como aquí ¿Qué porcentaje de población está en alta ventilación en Acapulco? Bueno, yo le quiero decir que más del 50% está en la marginación que tiene Acapulco Bueno, Acapulco, en Acapulco, en Acapulco, en Acapulco, son 790.000, pero yo... ¿Cuáles son los símbolos que se van a correr en Acapulco? ¿Cuáles son los símbolos que se van a correr en Acapulco? Ahí también acuérdense que está el programa También que viene de la Secretaría de Gobernación Que es donde tenemos más problemas en Acapulco Pero no sé cómo son Bueno, la Jardín, el Renacimiento, la Zapata, la Segunda Oliva Pero... Y ahí también, y la otra... El centro de la ciudad, el barrio Bahía No, no sé qué me preocupa Pero... Todo el plan se está cubriendo Y por eso se está empezando Pero ¿cuáles también existen? No, claro que no es suficiente ¿Pero si se pasa en Acapulco? No, definitivamente, definitivamente que no Pero, por ejemplo, también en la delincuencia Hay 99.12... 100 millones de pesos 99 millones que va a invertir la Secretaría de Gobernación Que es el gobierno federal Dedicados a la prevención del delito Entonces, si usted le suma 100 millones Que son para la prevención del delito Y son 60 millones Bueno, ya estamos hablando de 160, 180 millones Que tienen que reflejarse Y qué bueno pues tiene que haber talleres Tiene que haber depresión Tiene que haber deporte Hay que apostarle al deporte también Y a la educación fundamental Y en este momento ¿Ustedes son los que en Acapulco? ¿Ustedes son los que en Acapulco? ¿Ustedes son los que en Acapulco? Bueno, está caminando En Acapulco está caminando No ha aterrizado Pero ya está optimizado En los 22 millones Ya está lo del combate a la pobreza Está saliendo adelante ¿No le parece un problema? ¿Ustedes son los que en Acapulco? ¿Ustedes son los que en Acapulco? ¿Ustedes son los que en Acapulco? Bueno, mira Últimamente hubo un bloqueo Pero no en la carretera A la autopista Fue un bloqueo En la carretera nacional Esperamos que no nos afecte Ya tenemos las vialidades en Acapulco Están caminando Gracias a todos